Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven de lo alto Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a seguir. Ven Espíritu de Dios, ven de lo alto Señor, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Ven, ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús, llena los corazones de tus espíritus y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, mi Dios, que tu Santo Espíritu se haga presente en esta tarde, en esta noche, en este momento en que nos estamos reuniendo y que estamos compartiendo con todos estos hermanos. Ya sea ahorita en vivo o más adelante, Señor, ven, ven a nuestro mente, ven a nuestro corazón, ilumínanos y llénanos de ti. Necesitamos de tu amor, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu conocimiento y sobre todo hoy también, más que nunca, necesitamos de tu discernimiento. Dios, queremos serte fieles, queremos ser fieles a tu iglesia, a tus mandatos, pero queremos serte fieles, Señor, de corazón, y adorarte en espíritu y en verdad. Padre Santo, Dios, todo poderoso y eterno, ven esta tarde, guíenos, y también abre los corazones de los que se van uniendo, para que se manifieste tu gloria, Señor, aquí y en todo el mundo. Gloria a ti, Señor, gloria a ti por siempre, bendito, alabado y glorificado seas hoy y siempre, mi Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.